Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Siempre el cristianismo de su historia ha tenido altos y bajos. Cada vez que ha tenido bajos profundos Dios levantó hombres, mujeres que con un espíritu de conquista lograron levantar al pueblo de esa apatía y volverlo al cristianismo verdadero. Nuevamente el cristianismo está volviendo en baja de hace unos años atrás hacia lo que vemos hoy. Se ha aguachado la fe, el evangelio, el mensaje, el sistema se ha incorporado de una manera profunda en el corazón de muchos creyentes. Y eso hace que hoy veamos dos cosas, muchas deserciones y mucha tibieza en medio de la iglesia. Para poder vivir un cristianismo victorioso tenemos que tener bien, bien, bien claras algunos principios, claro, algunos principios de la vida cristiana de los cuales yo dos voy a exponer en esta noche. La prédica de esta noche se titula Fuentes del Valor Cristiano, Fuentes del Valor Cristiano. Estoy leyendo un libro muy interesante, se llama El Cristiano con toda la Armadura de Dios de William Gurnall. Un libro muy grande que me regaló un amigo acá en la iglesia. Un libro escrito en los años 1600 por un hombre apasionado por Dios. Según Spurgeon, para mí uno de los más grandes predicadores de la historia, y Debbie Wilkerson, falleció hace poco otro hombre de Dios maravilloso. Dicen que si no hubiera la Biblia, ellos recomendarían que solamente leamos ese libro. Pero te cuento que no es un libro cualquiera, tiene 860 páginas. Y estaba leyendo que a los puritanos, que eran los puritanos aquellos de la época donde la Inglaterra medieval estaba bastante golpeada por el modernismo y todo ese tipo de filosofías que estaban minando a la población, se levantan estos hombres y empiezan a confrontar el estatus quo religioso y también el estatus quo político que decía que supuestamente creían en Dios y que seguían por Dios. A ese grupo de cristianos, que eran miles, ¿saben cómo se les conoció en su momento? Los excelentes de la tierra. Así se les conocía. Los excelentes de la tierra. ¿Se imaginan tener ese título de hilo cristiano? Ah, aquel se congrega más que bien, wow. Entonces, uno de los excelentes de la tierra, por la excelencia del compromiso que hay en su vida y por el impacto que hacían ellos moviendo todo un sistema en la sociedad. Inclusive, impidieron que la revolución francesa atea entrase en Inglaterra gracias a la influencia de estos excelentes de la tierra y evitaron un derramamiento de sangre y que el ateísmo se ponga ahí como parte fundamental del Estado porque esa revolución fue prioritariamente atea. Uno de ellos, William Gurnall, escribió esto. Si piensas luchar valerosamente contra la oposición en tu marcha hacia el cielo, porque todos estamos marchando hacia el cielo, tus principios deben estar bien fijados. Repito, si piensas luchar valerosamente contra la oposición en tu marcha hacia el cielo, tus principios deben estar bien fijados. De otra forma, tu corazón será inestable. Y un corazón inestable es tan débil como una casa sin vigas. La primera ráfaga de viento lo tirará. Y es lo que vemos tanto hoy en día. Yo quiero hablar de dos cosas que fijan nuestros principios cristianos. Dos cosas que fijan nuestros principios cristianos. Primero, el conocimiento sólido de la verdad de Dios. Solamente son dos. Dos. Primero, el conocimiento sólido de la verdad de Dios. En Isaías 11.2 nos dice el profeta que entre los siete espíritus que tiene Jehová, los siete espíritus, perdón, que tenía el Mesías, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, los últimos dos dicen espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El conocimiento de Dios nos lleva a temerle a Dios, temerle en el sentido de reverenciarle, de hacer su voluntad y de vivir una vida conforme a la palabra. Entonces, el profeta anunciaba que el Mesías tendría el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Satanás, el espíritu que se opone a Dios y que es real y que vive, aquí está su hueste en medio nuestro, aunque nuestros ojos físicos no lo vean, pero crean una tremenda opresión al cristiano, manejan el sistema del mundo, plantan ideas perversas en la mente de las personas, los desanima, los deprime, los engaña. Es algo espiritual que lógicamente la mente humana no lo va a entender y que la ciencia lo va a rechazar por no ser poder limitado a un laboratorio, porque el mundo espiritual no es limitado a un laboratorio ni a pruebas químicas, es algo espiritual, es Dios mismo. Y el Señor dice que no tendremos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se refiere a una dimensión espiritual donde nuestros ojos no tienen acceso. Ese espíritu se opone de una manera vigorosa en contra del conocimiento de Dios y no quiere que la gente conozca a Dios. Voy a ir a una palabra de advertencia que dio el apóstol Pablo a los corintios. Abramos nuestra Biblia, 2 Corintios 10, 4. Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios. Miren lo interesante como describe la oposición al conocimiento de Dios el apóstol Pablo. Capítulo 10, versículos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia, porque estamos en una guerra constante gente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son estrategias humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez de espíritu. Dos cosas, argumentos y altivez de espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Contra qué se levanta el argumento y la altivez de espíritu del hombre sin Dios? Contra el conocimiento de Dios. Nunca jamás en la historia de la humanidad la Biblia ha sido tan vituperada, tan cuestionada, tan contradecida como en este tiempo, abiertamente, abiertamente. Ya no hay ningún tipo de máscara ni disimulo en contradecir la Biblia desde cualquier círculo social, político, artístico, cultural, donde vos digas, la Biblia está siendo lapidada por esta humanidad caída. Eso podemos ver incluso en nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando cualquiera puede decir y hacer cualquier cosa y nadie se escandaliza. Pero cuidado con cristianos, se levanta a testificar. Cuidado con cristianos, ose hablar de Dios abiertamente y de Cristo en un lugar público. Callate, tu fe en tu casa, de Dios ahí en la iglesia, este no es un lugar de Dios, te dicen, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la sociedad se ha opuesto abiertamente, se ha parado y ha sentado postura. Ahora, somos una sociedad anti-Dios, ni siquiera atea, anti-Dios, porque los ateos tienen esa particularidad. Le encanta hablar de aquello que no existe. Todo el día hablan de ellos, todo el día hablan de Dios. Así que esto no es una cosa de ningunear, no. Esto es algo de lapidar, de pegar, de contradecir, de infamar, no solamente la palabra de Dios en sí misma, sino a todo aquel que predica la palabra de Dios o aquel que tiene una fe y abiertamente la defiende. Así vive el mundo. Según el apóstol Pablo, Satanás se opone al conocimiento de Dios. La gente cree cualquier cosa, quiere creerlo cualquier cosa. Uno de repente le dice, te voy a explicar lo que dice la Biblia. Dice, no, yo ya tengo mis creencias. Pero uno sos cristiano, sí soy, pero yo tengo mis propias creencias. Entonces antepone su criterio a la Biblia. Porque si yo le digo, la Biblia dice esto, y ella dice, o él, y yo digo esto, o yo creo en esto, pone por encima de la palabra de Dios. El profeta Oseas ya esto advirtió hace miles de años. Vamos a ir al Antiguo Testamento, después del libro de Daniel está, el libro de Oseas. Y ahí vamos a encontrar una advertencia que da el profeta a una sociedad que se había olvidado de Dios. Ezequiel, Daniel y bien Oseas. En el capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, oíd palabras de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea que Dios está enemistado con la humanidad. Eso es así. Y fíjense lo que dice, ¿por qué Dios está enemistado? Por puro antojo, no, dice, porque no hay verdad, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, dice. Consecuencia de esto, el siguiente versículo, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se sucede. Claramente, dice aquí, que la consecuencia, la falta de conocimiento de Dios, no digo religión, religión hay muchas, hay a patadas, Paraguay es un país 90% religioso, Europa supuestamente tiene también sus religiones, los Estados Unidos también la mayoría son evangélicos y así les va. No hablo de religión, hablo de una relación sincera entre la persona y Cristo. Entonces dice que cuando la sociedad no tiene conocimiento de Dios y una particularidad de los religiosos que no conocen a Dios, es que todos estos pecados pululan en una sociedad. El 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. El pueblo de Dios fue destruido, le faltó conocimiento de Dios. Y vemos en el capítulo 6 del mismo libro, Oseas 6.3 dice, Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El alba dice que, bueno, no es que dice, podemos ver que es de noche y va amaneciendo y se ve así el claro del día en el horizonte, pero todavía en unos sectores está oscuro, pero es cuestión de tiempo nomás, proseguiremos, dice. Es cuestión de perseverancia para que el sol vaya levantándose hasta que esté en el centro mismo y alumbre todo. Así también el que persigue el conocimiento de Dios, persiste en el conocimiento de Dios, aunque hoy a lo mejor haya muchas cosas oscuras que no entiende. La Biblia dice que va a ir conociendo, entendiendo hasta que todo le sea claro. Es difícil servir y comprometerse y mucho menos amar a quien no se le conoce. Jesús citó este versículo, o sea, a los fariseos y les dijo, a los religiosos, a los que decían creer en Dios, a los que leían la Biblia, les dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Jehová más que holocausto. Conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios tiene mucho que ver con nuestra identidad, con nuestro propósito y con nuestro llamado. Porque nosotros vivimos y actuamos según creemos. Vivimos y actuamos según los principios, los valores o nuestra cosmovisión, que eso también voy a hablar en alguna otra predica, la cosmovisión de un cristiano. Todos tenemos alguna cosmovisión. Cómo fuimos criados, cómo fuimos educados, qué libros leímos, qué hemos estudiado, quiénes fueron nuestros mejores amigos o la gente que más influyó en nosotros. Ellos son los que marcan de alguna medida nuestras pautas y determinan nuestro estilo de vida. El cristiano debe estar en un 100% investido, lleno del conocimiento de Dios para que marque su identidad, su propósito y su llamado. La primera característica de una persona que conoce a Dios, yo quiero evaluar un poquito a vos. Esta es una predica que yo ya había hablado, no la predica, es una porción de la predica que yo ya había predicado en el 2005, 2006, pero ahora quiero documentarlo, estamos en la tele, esto va a quedar para que la gente reciba. La primera característica de una persona que conoce a Dios es que estima su pasado sin Dios como basura. Te repito, estima su pasado sin Dios como basura. No estoy diciendo su familia, porque muchos dicen, me casé, me divorcé y tuve mi hijo en el mundo. ¿Y mi familia es una basura? No, lógico que no estamos hablando de eso. Estamos hablando en cuanto a los principios que manejábamos, al estilo de vida que llevábamos, a la conmovisión que teníamos. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, 7. Filipenses 3, 7. En el Nuevo Testamento, Galatas, Efesios, Filipenses 3, 7. Dice Pablo, Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, eran ganancia para él. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora veamos quién fue Pablo. Pablo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel hasta hoy día, el pueblo israelí conoce su genealogía, uno de los más grandes rabinos de la historia. La genealogía más larga que hay, más antigua, es la del reinado de Inglaterra, 1,100 años de genealogía. El de Gamaliel tiene 2,000 años. De genealogía. Su influencia fue tal en el pueblo israel que fue reconocido como uno de los más grandes maestros de la historia. Y ese hombre aparece en la Biblia y fue uno de los maestros. No te digo, Loni, que Pablo estudiaba en Harvard porque no podemos comparar. Era un hombre con una ciudadanía romana, con un prestigio religioso, irreprensible en cuanto a la ley. Su moral era intachable, aunque era un pecador. Su corazón estaba descompuesto. Él fue un perseguidor. Pero según sus criterios, él era un hombre absolutamente irreprochable. No era un vicioso, no era un promiscuo, no era un pervertido, no era un vago, no era un hombre sin preparación. Él tenía todo lo que humanamente cualquiera se haría. Y dijo él, todo aquello comparado con el conocimiento de Cristo, para mí es como basura. Pero hoy encontramos los cristianos que dejaron un pasado, no como el de Pablo, un pasado de violencia, de dolor, de promiscuidad, de enfermedad. Y tienen hoy de cristiano el tupé de decir qué épocas aquellas. ¡Wow! Y ahora tengo que ser un pobre cristiano reprimido y aburrido. Entonces no conocí a Dios. No conocí a Dios. La vida del cristiano es una vida de gozo, de libertad, libertad en serio, de alegría. Yo por lo menos soy cristiano hace muchos años y mientras era un religioso era un reprimido. Pero cuando yo me empecé a abrir al Señor y empecé a ejercer mi libertad, la libertad que Él me dio de la cual yo hablé la otra vez, empezaste una vida mucho más plena, mucho más intensa, mucho más fuerte, mucho más dinámica, mucho más alegre, mucho más entretenida, con mucha más expectativa. Es mi testimonio y sé que el testimonio es mucho de ustedes. Yo no estoy extrañando el mundo. Yo, es más, desprecio el sistema del mundo. Yo no estoy un sábado suspirando diciendo me gustaría irme a tal lugar, me gustaría estar con los muchachos. No, yo disfruto de mi familia, disfruto de mi amigo, disfruto de la comunión con los hermanos de la iglesia, de predicar, de estudiar la palabra. Disfruto profundamente. Mi vida tiene un... Yo le miro a los demás, a los que están sin Dios y con todo respeto le digo, me da pena. Digo, si yo estuviera como Él, ¿qué sería mi vida? Cuando una persona conoce a Dios, estima su pasado sin Él como una pérdida. También hay otra característica de los que conocen a Dios. Los que conocen a Dios despliegan una gran energía para con Dios. Son gente con pilas para con Dios. A lo mejor no es un sanguíneo así acelerado como soy yo. A lo mejor es tranquilo, pero tiene una fuerza. No calla, habla, arrasa, predica, ordena, organiza, discipula, estudia, se prepara. Fíjense lo que dijo el profeta Daniel. Al profeta Daniel le dijo al Señor un gran hombre de Dios. Este sí que era un conocedor de Dios. Daniel 11, 32. Tan, tan sabio era Daniel que Jehová cuando le confrontó al rey de Tiro que era Satanás le dijo ¿eres tú más sabio que Daniel? ¿Se imaginan comparar a Daniel con Satanás en sabiduría? Siendo que Satanás vivió desde hace miles de millones de años y estuvo en todas las circunstancias que vivió la historia de la humanidad y Daniel fue un hombre limitado a 80, 90 años de vida. La sabiduría de este hombre. Ustedes saben su historia. Fue hallado 10 veces mejor que cualquier persona en todo el imperio de los Babilonios. A este hombre el Señor le dijo en Daniel 11, 32. Un excelente de la tierra realmente este era. Daniel 11, 32. Miren lo que el Señor profetizó. Dice con lisonja seducirá está hablando el enemigo con lisonja seducirá a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La primera parte se refiere a aquellos tibios sin conocimiento de Dios pusilánimes que según algunos teólogos se refería a esta profecía al tiempo de Antíoco Epífanes un enemigo de Israel conocido como el primer Hitler de la historia. Mató 36 mil judíos a espada en un solo día para batir un récord de otro que había matado seis mil era una cosa tremenda y brutal la persecución que vivieron si esta profecía se refería a ese tiempo o a los que vendrán no importa el punto es acá que las lisonjas la adulación del mundo seducirá a aquellos que no están firmen en Dios y eso es así pero el que conoce a su Dios se esforzará y actuará y para que ustedes entiendan bien quiero resumirlo en pocas líneas que quiero leer en el contexto de esta afirmación de este versículo se abre con un más los violadores del pacto retrocederán más el pueblo más se abre con un más o sea un pero y se contrasta con lo que hace el hombre despreciable porque en el contexto habla de un hombre despreciable que con halagos seducirá a los violadores del pacto esto demuestra que la acción escuchen esto demuestra que la acción iniciada por los que conocen a Dios es una reacción ante las tendencias anti Dios que se ponen de manifiesto en nuestro alrededor quienes se dan cuenta que hay una tendencia anti Dios en esta sociedad quienes se dan cuenta por favor anda a decir cualquier cosa en cualquier lugar público nadie te va a decir nada anda a hablar de Cristo anda a pedir que alguien se arrodille escándalo escándalo indignado está todo el mundo es una vergüenza lo que ocurrió en el parlamento es una barbaridad no podemos creer que de esa manera se haya mancillado ese sacrosanto lugar y que un loco haya ido a hablar de Cristo y que encima otra vez algunos osados hicieron una reverencia física a lo que pidió el predicador por nombrar nomás algo que causó ronche y fue tapa de diario durante estos días verdad nadie se indigna apuesto si iban ahí tres cuatro personas con tanguita y hacían un show ah bueno está bien entretener un ratito nadie va a decir nada bueno no digo nadie por lo menos la masa no se iba a ofender pero es abierto algunos lo te dicen así yo soy cristiano y creo en Dios pero y le da con toda la palabra y le da con todos los principios bíblicos y nos tirlan de cuadrados nos tirlan de de ser seres de la era de bronce que andamos todavía con pieles animales y barba larga y a nuestras mujeres les tiramos el pelo para llevarla a la cueva eso más o menos un cristiano y son ellos los que maltratan a sus mujeres y son ellos los que son infieles y son ellos los que nos honran a su hogar y son ellos los que dividen a sus familias y son ellos los que corrompen el país amén y nosotros somos la sal de la tierra nuestra familia está firme estamos peleándola nuestra familia está llena de Dios mi esposa lo menos es una de las mujeres más felices del mundo estamos cumpliendo 10 años en unos días más queremos festejar a lo grande queremos honrar a Dios empezamos dos somos cinco una multiplicación una fe yo soy un hombre pleno con mi familia a mis hijos les amo y todo eso es porque Dios me enseñó no porque yo sea bueno cuando mi hijo me diga papá no hay que ir a la iglesia yo le voy a decir tenemos que ir a la iglesia y por qué no le voy a decir porque así no le voy a decir mi hijo gracias a la iglesia tener papá que tenés tener la mamá que tenés tener la casa que tenés tener la bendición que tenés o si no quién sabe qué clase de papá y de mamá iba a tener porque tu papá y tu mamá son pecadores y perdidos sin Cristo ahí aprendimos a amarte ahí aprendimos a bendecirte ahí aprendimos a honrarte ahí aprendimos a trabajar honradamente para traer el pan de cada día a tu casa ahí aprendimos a enseñarte los principios que aprendiste en estos 10, 12, 15 años en nuestra casa la iglesia te conviene mi hijo ahí están los que van a ser llamados por Dios los excelentes de la tierra andate Dios te va a prosperar y te va a bendecir hacerle caso a tu papá no al vago de la esquina papito ahí vas a ser prosperado ahí vas a ser bendecido ahí Dios va a derramar gracias sobre tu vida y vas a ser una persona de éxito y propósito en este mundo y en la eternidad el Señor te va a bendecir con su presencia andate a la iglesia vale la pena amén tenemos que tener la capacidad de enseñar a nuestra gente lo que creemos eso es eso es justamente lo que la Biblia habla de Daniel mientras su Dios estaba siendo desafiado desoído eso es lo que vivimos hoy no podemos descansar yo no puedo yo estaba todo así esta semana estaba todo me picaba todo me picaba todo entonces aprovecho ese espacio para predicar la palabra de Dios yo no puedo callarme cuando alguien está abiertamente burlándose de Dios no puedo hermanos pero no es que soy una persona iracunda es una reacción ante una acción violenta contra mi Dios mi contraposición va a ser de argumentos de palabra de poder no va a ser de violencia física y Dios decía testifiquen y hablen hablen le dijo el profeta ve y dile a este pueblo oigan o dejen de oír ¿por qué? porque cuando queda un testimonio la gente no tiene excusa porque alguien habló alguien dijo alguien ya habló y advirtió y no le hicimos caso y otros irán y le hicimos caso pero quedó un antecedente quedó un antecedente por eso tienen que hablar tienen que estar preparados tienen que tener argumentos me gozo un hermano escribió un artículo ni habrá pensado mil seiscientos compartidos tienen Twitter y le doy gloria a Dios por eso porque es un don que Dios da para defender la postura bíblica cada uno según su ambiente la zona el lugar la forma en que se mueve tenemos que movernos hermano hay mucho potencial acá y en todas las iglesias del país Dios nos llama a ser lo excelente de la tierra somos reyes y sacerdotes dice la Biblia y el pueblo israel dijo dentro de todo el pueblo me apartarás lo mejor para ser reyes y príncipes y gobernadores y dentro de eso lo mejor que apartaste del pueblo apartarás lo mejor de lo mejor para que me sirvan y sean mis sacerdotes y mis administradores y nosotros tenemos que entender y adoptar esa mentalidad de excelencia en todas las áreas de nuestras vidas tenemos que animarnos a creer lo que Dios puso sobre nosotros voy a explicar después que impide que eso fluya los que conocen a Dios sienten que tienen que hacer algo la deshonra que se está haciendo en el nombre de Dios le impulsa la acción y el fruto verdadero los que conocen a su Dios es una energía en obrar en pro de la causa de Dios entonces vimos que los que conocen a su Dios estiman su pasado sin él como basura los que conocen a su Dios despliegan gran energía a favor de Dios tercero los que conocen a Dios evidencian gran valentía y arrojo a favor de Dios en el capítulo 3 de Daniel cuenta la historia del rey Nabucodonosor levantó un ídolo y ordenó que todos le adorasen no puedo dar detalles pero los que conocen lo saben Daniel y sus 3 amigos eran personas que no escondían su cabeza no se trataba de temeridad no es que eran locos hay gente que es loca y otra gente que es valiente la otra vez un tipo estaba corriendo al mediodía con harapos con el pelo largo descalzo por Mariscal López y los autos desviaban era impresionante la policía le seguía nadie dijo que valiente este tipo un loco pero si estaba corriendo detrás de una criatura que está en medio de la ruta y él no era ni el papá ni la mamá ni nadie ahí situaríamos que valiente porque sabía lo que hacía Daniel no era un loco ni su amigo tampoco Daniel sabía lo que hacía Daniel sabía lo que hacía ¿por qué? porque él conocía a Dios él calculó el costo había estimado el riesgo sabía perfectamente las consecuencias que le acarrearían su actitud pero eso no le detendría una vez que estuvieron convencidos que su posición era la correcta te pregunto vos sabés que tu posición es la correcta o no cuando vas a debatir sobre una cuestión social que es anti Dios y vos tenés tus argumentos bíblicos ¿sabés que tu posición es la correcta? o te vas a sentir intimidado por los argumentos del mundo yo no estoy hablando de darle con versículos a la gente así plak plak no estoy hablando de elaborar una tesis razonable coherente sólida en base a la palabra de Dios no es tirar no sino decir conviene por esto conviene por aquello porque la biblia dice que las leyes de Dios no son gravosas no pueden ofender a nadie solamente beneficia el mundo tiene argumentos contra Dios cuando ellos se pararon frente al rey dijeron no vamos a adorar a ningún otro que no sea el verdadero Dios como casi advirtiendo lo que escribieron los apóstoles es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y también Pablo dijo ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe la carrera con gozo con gozo a medida que pasen los años más gozo tengo que tener en Cristo cuando tenga 50 tengo que estar más pleno que a los 40 y a los 60 más que a los 50 y si es posible morirme en un púlpito predicando yo leí en noticias cristianas que un pastor hace unos años murió de un paro cardíaco en el púlpito 80 años tenía y él había dicho Señor desde su juventud quiero morir predicando tu palabra y en plena prédica a su siervo le dio un paro cardíaco y se fue a terminar el culto en la presencia de su Señor en los cielos a eso queremos llegar todos quienes conocen a Dios son muy valientes para defender a Dios no son locos son valientes son muy valientes quienes conocen a su Dios manifiestan gran contentamiento con Dios les voy a explicar esto Jehová mi pastor nada me faltará Salmo 23 1 Jehová mi pastor no necesito más nada significa eso por ejemplo yo pusiera este ejemplo varias veces supongamos que tu comida preferida es el asado y te dicen los muchachos esta noche comemos asado en casa y vos decís me gusta tanto el asado que voy a almorzar poquitito no voy a merendar no voy a comer más nada así voy a llegar con 9 horas de ayuno para reventar esa parrilla porque me encanta el asado verdad no va a comer ni mandioca ni ensalada nada solamente el asado y llega a la casa y encuentra la mamá a su amigo le dice acá fritéo unas milanesitas y bótenle 9 horas sin comer con el olor rico a fritura y decís voy a comer un poquito aperitivo pero comiste una y se te va la mano come dos come tres come cuatro una docena comiste tu estómago reviento totalmente satisfecho reventado y ahí te viene tu socio y te dice acá te corté la mejor parte mira hermano gracias me encanta el asado pero estoy tan lleno tan lleno de la milanesa tu mamá que ya no voy a comer nada a cuánto no le pasó eso está tan lleno que aunque te sirva la comida que más te gusta rechazar porque está muy satisfecho así es también el pecado tiene una un aroma agradable también pero cuando vos estás lleno de Dios te presentas la tentación y vos decís sabes que me gusta capaz que hasta hubiera aceptado en otras circunstancias pero estoy tan lleno de Dios que no puedo no es que es lo que no quiero no puedo por eso dijo el apóstol Pablo a los corintios no pueden no pueden no es que no quieren no pueden participar de la mesa la mesa habla de comida del Señor y la mesa de los demonios porque cuando vos estás lleno de Dios te 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 repugna el mundo porque ya no hay lugar para ellos por eso es que al mundo al mundo le repugna a Dios porque está tan lleno de pecado tan lleno de mentira tan lleno de violencia que cuando vos les íbamos a la iglesia se dice no estás loco vos y tiran la Biblia yo conozco acá gente que me ha dicho llegué a mi casa y mi marido o mi hijo quien fuera cuando me vio leyendo me dijo toda esta basura y tiró estaba tan lleno de pecado que ya no les ya no tenía lugar dentro suyo para otras cosas que no sea su pecado y el Señor dice ustedes van a decidir que comer de la mesa de Dios o de la mesa del enemigo no hay acá medias tintas no hay acá tenemos que tenemos que tratar de renunciar a nuestros pecados preferidos miren lo que les digo renunciar a nuestros pecados preferidos llevar en oración decir Señor ayúdame a aborrecer la maldad aborrecer la maldad hay que llevar en oración porque vamos a ser sinceros tenemos luchas emocionales morales de todo tipo el mundo nos está infectando por todos lados y si estamos débiles vamos a fracasar tenemos que tener una disciplina diaria así como comemos cuatro veces al día tomamos agua o alguna bebida todos los días como respiramos todos los días la comida de ayer no me sirve más para hoy ya la quemé ya mi estómago me pide más necesito comer de vuelta hoy y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo por ser domingo una gran comilona en la casa de mamá con toda la familia y el lunes y el martes el miércoles comemos de vuelta y así tiene que ser espiritualmente y el domingo es una gran comilona en la casa de Dios los hermanos juntos en armonía orando y pidiendo a Dios que derrame su gracia su bendición y su vida eterna en medio nuestro eso tiene que ser saben ya de Daniel nuevamente propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey la comida del rey simbolizaba el mundo y el dijo me abstengo de eso me abstengo de esos placeres esos deleites que ofrece el mundo y en consecuencia dice que Dios puso en él gracia buena voluntad conocimiento entendimiento visión y sueños wow este tipo se habrá muerto de cualquier cosa menos aburrido fíjate lo que dice conocimiento entendimiento visión y sueños hoy la gente ya no tiene sueños no tiene visión no tiene conocimiento está informado pero se comía chatarra tiene 130 canales y no sabe ni cual va a mirar no leen apenas algún que otro título de un diario o la radio un chiquito acá ya somos conocedores de todo expertos en nada si vivimos como sociedad Adolfo mismo está escribiendo su libro ya una una editorial mundial va a lanzar su libro entre paréntesis felicidad Adolfo pero le dijeron la estrategia tiene que ser libros cortitos nuestro libro antes que escribían aquellos hombres de Dios maravilloso el siglo XIX y XVII ochocientas páginas eso tenía hoy en día tiene que tener así cien páginas ciento veinte para vender rápido la gente no tiene tiempo de leer pero antes no había todo lo entretenimiento que hoy teníamos y estuve leyendo que que una persona del siglo XIX dormía diez a doce horas por día porque a las ocho de la noche todo oscuro con una velita en medio de la casa ¿qué haces? y se levantaban a las diez de la mañana por eso que vivían hasta los noventa noventa y cinco años y hasta dos días antes andaban en bicicleta trotaban en la lluvia en bajada sin freno sin ningún problema sin estrés ¿verdad? diez veces mejor entonces quedamos ahí el conocimiento de Dios decimos yo conocimiento de Dios para conocer a Dios no hay atajos hay que quemar las pestañas leyendo hay que leer la Biblia hay que leer buenos libros de hombres de Dios que nos enseñan la Biblia hay que escuchar prédicas sólidas hay que llenarse de Dios es una decisión tuya segundo tener un corazón bien dispuesto escúchenme cuando la Biblia habla de corazón habla figurativamente para designar el centro la totalidad o el centro de todas las cosas o actividades en el Nuevo Testamento se usa la palabra corazón como la fuente y el asiento de los sentimientos deseos esperanzas motivos voluntad y percepción miren dígame todos no sabemos cómo explicar yo digo que es el Señor pero científicamente no se sabe no sé yo si habrá una explicación de la cuando uno todo está bien pero algo le dice que no ¿verdad? ¿cómo nace eso? y tuviste razón al final era como vos creías pero te cuesta actuar porque no te da pues motivo para que vos le digas nada pero algo no te cierra bueno la percepción es algo según la Biblia del corazón no habla del músculo que tenemos acá en el pecho está hablando del espíritu del hombre la persona en su mayor porcentaje se mueve según su corazón ¿sí o no? hablamos en primera parte hablamos de la mente de la intelectualidad pero estamos hablando acá ahora del corazón miren porque es importante entender con la mente porque la Biblia dice ¿cómo creerán si no hay quien les predique? y predicar significa que alguien le explicó el plan de salvación le dijo somos pecadores esto pasó Cristo vino murió resucitó y entonces entiende hay que entender uno no puede salvarse sin entender sin escuchar ¿sí o no? pero las emociones son fundamentales algunos quieren eliminar la emoción es imposible el amor es una emoción no es un intelecto fíjate por ejemplo te presentan dos mujeres a un varón esta tiene todo lo que uno querría de una mujer seria trabajadora responsable moralmente intachable espectacular la segunda tiene sus virtudes pero también tiene sus defectos y las tiene pero le escogí a la segunda y le decís ¿por qué no esta? porque le quiero estoy enamorado ¿estás enamorado? ¿o no? bueno ahí más o menos ya puedo encontrar el motivo por el cual tener lo que tener a tu lado ¿entendés lo que te digo? es muy difícil decir muy bien estoy enamorado de vos profundamente te extraño mi corazón late más rápido cuando te veo la maraposita en mi estómago pero analizaré tu vida no la emoción es fundamental y es buena si vos por ejemplo no sé una criatura se está vagando en medio del río te tiraba impulsivamente ¿qué posibilidades tenías de salvarla? nada pero te tiraste no calculaste nada el corazón se puede usar para algo bueno para algo malo la ira es una emoción reaccionar y destruir y decir se acabó todo pero los 30 años que trabajamos por esto no me importa se acabó y en ese momento de rabia se acabó todo al día siguiente te arrepentiste pero ya se acabó todo ya echaste a perder todo entonces no podemos negar el corazón es más la Biblia da mucha fuerza al corazón fíjense las personas en su mayor porcentaje se mueven según su corazón Dios conoce este centro vital y no se deja engañar por apariencias externas eso es lo más interesante fíjense lo que dice 1 Samuel 16 7 ya leí hace unos días pero voy a leer de vuelta 1 Samuel 16 7 dice hablando de Dios al profeta Samuel y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande su estatura se refería a un hombre que se paró enfrente porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre las apariencias pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira que mira Jehová como podemos saber nuestro corazón no podemos saber el peor hombre puede volverse el mayor Pablo un ejemplo el apóstol Pablo o el hombre más cercano y más confianza puede ser el peor traidor Judas otro ejemplo Judas era nada más y nada menos que el tesorero del grupo el tesorero no es un un tipo de cuidado cuando cuando a Jesús le dijeron Jesús dijo alguien me va a traicionar todos dijeron quien señor quien seré yo seré yo seré yo ¿por qué nadie dijo ya sabía los Judas no el tipo pintaba lindo Judas era un hombre así sin una apariencia tremendo claro Cristo sabía pero los hombres miran su apariencia pero Cristo sabía su corazón el que moja el pan en la mesa conmigo ese era el que me traicione nadie daba nada por David pero Dios escogió a David todos daban por Saúl pero Saúl Dios desechó a Saúl ¿cómo sabemos nuestro corazón? tal vez en alguna medida vos puedes saber el tuyo hasta ahí y más o menos ni siquiera porque de repente ocurre algo y decimos jamás creí que iba a hacer lo que hice jamás creí que iba a reaccionar como reaccioné bien o mal ¿sí o no? el conocimiento intelectual de Cristo no es suficiente seguir a Cristo es principalmente un asunto del corazón si tu corazón no tiene el propósito fijo la intención correcta y la decisión no llegará muy lejos ¿cuánta gente conoce el evangelio? lo asiente dice cierto camina un tiempo y luego retrocede ¿por qué? porque tuve problemas se enfermó mi papá quebré económicamente ¿y qué pasó? le produjo tristeza ¿y qué pasa? nos le gusta sentir tristeza y empieza a sentir ¿qué cosa? frustración antes podía ser esto aquello ahora no podemos hacer las emociones el corazón le aleja de Dios por eso también la prédica la parábola de Cristo de la semilla que es tirada a la tierra está hablando del corazón fíjense habla del camino una piedra una tierra pisada endurecida mucha gente tiene el corazón pisoteado y endurecido y la semilla ni siquiera puede entrar ahí adentro después habla de un corazón lleno de espinos otro corazón habla lleno de piedras y un solo de los cuatro corazones era fértil pero aún ahí se subdividía en tres partes algunos producían 30 otros 60 8% por uno entonces vemos la humanidad y un de un cuarto solamente y de ese un cuarto nuevamente tres subdivisiones y ahí queda un grupo que produce el 100 ese es el remanente no todos tienen la misma capacidad indudablemente Dios coge el centro mismo de la salvación no consiste solamente en un asentamiento intelectual de la doctrina bíblica sino una fe verdadera que afecte lo más profundo el corazón fíjense lo que dice Romanos 19 que lindo Romanos 19 Romanos 19 fíjense lo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor ese es el asentamiento intelectual yo confieso lo que creí lo que oí lo que aprendí si o no aprendí y creyeres en tu corazón ahí ahí cae la moneda ahí realmente se confirma y cree en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo el Señor nos dice que para seguirlo es necesario una obra soberana de Dios en el corazón del escogido escuchen y esa obra implica un trasplante espiritual del corazón sin la cual es imposible buscar a Dios la condición del hombre está totalmente nula delante de Dios eso la Biblia enseña a principio a fin uno de los mejores ejemplos que yo pude entender en cuanto a la dureza del corazón de un hombre y la salvación fue este la salvación está acá y acá está el hombre sin Dios y entre el hombre sin Dios y la salvación hay una cortina así de gruesa que impide que el hombre pueda mirar la salvación y en el medio está el hombre o la mujer de Dios que va a dar la palabra y le dice si quieres te corro esta cortina para que veas la salvación y la corre y cuando corre la cortina le mira vuelta al hombre y ve al hombre que estaba ciego y le dice si quieres te doy la vista para que veas la salvación y le repite dos o tres veces hasta que se percata que está sordo y de alguna manera se comunica con él y le hace entender y le dice si quieres te puedo dar oído y vista ya corrí la cortina para que veas la salvación y el hombre le dice no quiero así de endurecido está el corazón del hombre si el padre que me si el padre que me lo dio no lo trajera a mí no va a poder llegar fíjense lo que dijo el profeta Ezequiel 11 19 la condición del hombre del ser humano está totalmente caída por eso es que tenemos que depender de Dios de punta a punta Ezequiel 11 19 por eso es que es imposible que un hombre sin Dios pueda salvarse yo conozco hombres muy buenos humanamente muy morales pero dicen yo no conozco mucho de Dios pero hice lo que pude en mi vida y yo creo que Dios va a tomar las cosas buenas que hice te dice miren lo que dijo el profeta Ezequiel 11 19 Dios le dijo al profeta y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré Dios es el que quita el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne y esto es para un motivo esto es para un propósito el siguiente versículo nos dice el 20 para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea por ellos yo sea para ellos Dios fíjense la importancia del corazón hay gente que yo les predico o no sé quién acá me dice pastor entendí todo lo que dijiste me parece razonable si hubiera un Dios y si el pecado muere a nosotros y si estamos muertos ese Dios debería de ser el que tome la iniciativa para quitarle a un preso a la cárcel entonces usa su palabra para que nosotros nos salvemos y lo primero que nos pide antes de abrir la cárcel es decir reconocer que soy un pecador y si somos pecadores hacemos cosas malas pastor y yo digo si soy un pecador y reconoce a Cristo como tu Señor ya que Él murió por expiación de tus pecados yo entiendo todo espectacular pastor me parece cierra eso y que decís pero no voy a esperar nomás y su familia está destrozada y su vida no tiene sentido y Él está metido en todos los vicios no te estoy hablando de un hombre exitoso entre comillas no voy a esperar nomás espectacular bueno entonces Dios tiene que hacer una obra soberana en nosotros ya lo hizo por eso es que estamos aquí miren es la única manera en que alguien podrá servirle y seguirle a Dios verdaderamente en el Nuevo Testamento ese cambio de corazón se le dice nuevo nacimiento otra persona en el Nuevo Pacto Dios prometió hacer una obra fíjate esto es una profecía Jeremías que el Señor cumpliría en nosotros Jeremías 31 33 Jeremías 31 33 dice la Biblia pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente ahí está la parte intelectual y la escribiré en su corazón para que la etapa esté terminada y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo ahí recién se concreta la unión daré mi ley en su mente y en su corazón Dios dice que puede limpiar nuestro corazón el Salmo 51 10 después que David pecó de una manera perversa él se arrepiente y dice al Señor limpia mi corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí que le hizo David a Dios que le pidió limpia mi corazón Dios decíle a vos en tu privacidad Señor limpia mi corazón yo le pido a Dios que limpia y yo me doy cuenta hermano mi corazón como es terrible hay recovecos oscurísimos y yo a veces le pido al Señor mostrame en mi corazón me dice el Señor no te vas a asustar voy a tratar poco que sea no sueño tan malo me dice el Señor y pasa algo tengo una reacción oro me viene algo en mente leo algo en la Biblia me salto un versículo leo un libro y Dios me revela mi corazón terrible terrible entonces que tenemos que hacer pedirle a Dios que si y si vamos a ser bien bíblicos estamos 51 10 dice o limpia mi corazón de ahí que David posiblemente haya sido el limpista o limpia mi corazón así que así hay que ser como la Biblia y se dice o limpia mi corazón bueno está bien una bromita nomás porque algunos están muy tensos Dios puede limpiar tu corazón y va más allá de la broma Dios va a limpiar pedile te estoy dando un ejercicio espiritual ahora solo ellos tendrán la bendición más grande de este mundo Jesús dijo en Mateo 5 8 los de limpio corazón verán a Dios bienaventurados los de limpio corazón que ellos verán a Dios Mateo 5 8 bienaventurados los de limpio corazón que ellos verán a Dios Dios tiene que quitar el corazón de piedra poner uno de carne limpiar otra vez eso que está ahí y cuando estemos limpios veremos a Dios por eso que Adán se escondió de Dios Dios vino a Adán se escondió viene Dios se escondió porque su corazón estaba sucio estaba en pecado por eso le decía le vamos a ir y dice no está loco yo me voy a la cancha y se va ¿verdad? ¿por qué? porque corre de Dios a uno yo le digo de repente vamos a la iglesia te prometo en algún momento me voy a ir vos esperame no más tranquilo en algún momento me voy a ir sentate a esperar ¿verdad? o vos lees la Biblia o vos te das un cumpleaños yo por ejemplo de repente me voy a un cumpleaños yo me voy me divierte y me incomodo también me voy a un cumpleaños me voy a una cena me voy a un 15 me voy a un casamiento y cuando predico la palabra de Dios algunos están así parece luego que no sé ¿verdad? y de repente digo ¿podemos orar en este momento? yo no te miento salen corriendo uno una vez salió así permiso permiso así salió será dos, tres que estaban ahí delante así se tocando los bolsillos y no le llevó la billetera o qué se inflaba su camisa será así permiso permiso en velatorio yo entro el pastor una palabra antilla no sé bueno a lo mejor era por mí no era por la palabra de Dios pero yo creo que por la palabra de Dios sí así es y terminamos con este versículo también la Biblia nos advierte sobre el tener el corazón el corazón endurecido fíjate este último versículo Efesios 4 8 y ahí termino ya nomás porque estoy cerrando bien la prédica quiero que íntegramente vaya a la televisión Efesios 4 18 miren lo que dice el apóstol Pablo que revelación tremenda teniendo el entendimiento entenebrecido teniendo el entendimiento la intelectualidad entenebrecida por ahí escuché un comentario que es muy válido de que esto se refiere a una mente encallecida por el pecado como cuando vos tenés callos en las manos y podés clavar hasta una aguja y dejar parada si en serio no les miento cuando yo antes practicaba mucho así sin guantín se me dan las como se dicen los callos y yo podía clavar una aguja y dejar parada así la aguja porque no tenía sensibilidad o cuando alguien anda mucho descalzo y tiene los talones vidrio o les corta así por la sangre se da cuenta que algo le pasó porque no no siente está encallecido y dice teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que no le dio ay que ignorancia mente por la dureza de su corazón aquí entonces vemos la persona sin Dios primer lugar el entendimiento entenebrecido por no tener un parámetro santo y segundo lugar por la ignorancia que en ellos hay todo eso tiene que ver con la mente pero aquí habla por la dureza de su corazón no solamente no entienden ni no quieren entender sino que su corazón está endurecido con Dios a veces cuando uno habla de Dios le dice te voy a explicar lo de Dios si a ver si y porque Dios castigó a la humanidad por el orgullo de Adán ah si por el orgullo de Adán no se puede sacudita nomás tu ropa no no se puede porque tiene que ver con el corazón y yo quiero terminar esta prédica haciendo una invitación sé que hay mucha gente que ha venido por primera vez otros que ya han venido varias veces pero todavía no les cayó la ficha tal vez hoy sea el día en que les cayó la ficha espiritualmente hablando yo por lo menos en mi época de creyente así de joven empezando yo era un hombre de repente así que había prédicas me tocaban profundamente quería llorarlo no sabía por qué había otras que no tanto pero yo entendía que cuando algo me tocaba profundamente marcaba mi vida y yo tenía que sellar ese momento en oración ¿sabes por qué? porque después te vas acá te vas como una pizza tomas una gaseosa mañana hay que laburar y se te va otra vez la semilla ya van a venir mis cosas y llegar a la casa prender la tele mirar un poco se te distrae sellá lo que sentí hay gente que a lo mejor no por primera vez escuchó esta palabra una palabra bíblica un llamado el conocimiento intelectual pero el Espíritu Santo estoy seguro que estuvo obrando en tu corazón para que vos te sientas sensible por qué me voy a llorar o por qué me siento quebrantado por qué me siento preocupado ese es el corazón sin el cual lo intelectual no sirve para nada y yo quiero orar por vos vamos a hacer de esta manera yo en un rato voy a invitar a la gente ya sea que viene por primera vez o que haya venido varias veces a pasar adelante acá se van a poner pastores intercesores y si alguien vino por primera vez dígale yo vino vengo por primera vez y si usted quiere nosotros le vamos a ayudar enseñándole la Biblia dándole consejería orando por usted tenemos servicio si quiere dejar su dato le llamamos se concreta una cita hablamos para que su fe crezca para que la semilla sea regada si o no mi hermanos entonces por un tema de orden vamos a ponerlo en pie todo por favor mi escudo eres mi protección inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia conócelo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús as a a